Fue abusado por un cura colóctico cuando era un niño. Por más de 25 años han estado lutando en Estados Unidos para terminar con el abuso eclesiástico y los sobrevivientes aún siguen lutando. El año pasado en Quinebra tuvimos una reunión donde se reunió a personas de unos 25 países que se ha fortalecido esta red que lucha especialmente contra el abuso de personas. Durante los últimos 7 días hemos estado realizando actividades en Argentina, Buenos Aires y Mendoza para iluminar lo que está pasando acá y darle la posibilidad de utilizarlo y dar una oportunidad a que casos en este tema. Estamos pidiendo tolerancia cero para los abusadores dentro de la Iglesia Católica que significa que cada cura o cada persona que forme parte de la Iglesia tiene que ser apartada y condenada. Estamos pidiendo que el Papa vuelva a la Argentina y se haga cargo de esta situación y pueda sacar a la luz la cantidad de denuncias que hay contra los obispos y los cardenales acá en la Argentina. Creen que traer luz y generar esta soberanía en la Argentina va a ser una señal para todo el mundo. Ningún Papa que haya asumido como Papa no ha vuelto a su país. No entiende por qué el Papa Francisco no quiere venir a Argentina y hacer cargo de esta situación. Él necesita volver y encontrarse y hablar con los sobrevivientes de los casos de abuso. Él es responsable en parte por lo que está pasando aquí. Los casos en Provolo y las atrocidades y violaciones de derechos humanos El caso Provolo, el caso de abuso de las niñas y niños sordos, es conocido en todo el mundo. Este es el caso más importante en este tema alrededor del mundo. Venimos haciendo la investigación sobre todos los casos de abuso del 2003. Somos la organización más grande alrededor del mundo que hace esto y denunciamos cada una de las situaciones con las cuales nos encontramos alrededor del mundo. Nos paramos acá en solidaridad con las víctimas del caso Provolo. El Vaticano conocí al Padre Correy, que es el responsable de los abusos mayormente en La Plata y aquí en Mendoza. El Papa Benedicto lo sabía y el Papa Francisco lo sabía. El obispo de acá de Mendoza también estaba en conocimiento que había sido acusado de abuso en Italia. Conociendo esa situación no lo sacaron del instituto. Ahora el Papa Francisco dice que está dando una lucha contra el encubrimiento de los abusos en la iglesia. Le sugerimos que empiece esa lucha sacando a los obispos que han estado cubriendo estas situaciones. Y debe empezar con el obispo Colombo acá en Mendoza. El obispo está en los diarios hoy y va a estar prontamente viéndose con el Papa Francisco. El obispo dijo que va a entregarle un documento sobre la situación, sobre lo que ha estado pasando acá, de las cuales tenían conocimiento los dos obispos anteriores. Estamos familiarizados con el documento que le va a entregar, que ha sido a partir de documentos legales de los Estados Unidos. Es llamado el reporte quinquenal. Básicamente este es un reporte que incluye toda la información donde se han registrado denuncias de casos de abuso en el Torah y alpidiocesis. Include otra información sobre la iglesia, pero ellos saben positivamente que hay informes secretos de la iglesia. Es muy importante que este informe que va a entregar al obispo sea hecho público. También pedimos que sea removido el obispo Bolshati. Él estuvo involucrado y tenía conocimiento de los abusos en La Plata, por eso no puede ser quien esté liderando una investigación de estos casos. Él ha expresado un escepticismo fabuloso contra los casos de abuso, casi negándolo. Y ha expresado simpatía por el padre de Corradi. Se está conspirando contra las víctimas. No debería ser quien esté investigando este caso por parte de la iglesia católica. Queremos que las víctimas del caso Provolo en La Plata de Mendoza tengan certeza de que vamos a compartir la información de este caso alrededor de todo el mundo a través de nuestros acusos. Porque sentimos el dolor, porque somos sobrevivientes de abuso eclesiástico. Estamos aburridas y hartas y hartos de que la iglesia católica haga oídos sordos. Este es hoy nuestro mensaje a los medios extranjeros y a los compañeros y compañeras sobrevivientes de todo el mundo, especialmente a los argentinos. No esperen nada, nada del Vaticano. No esperen nada y no quedan en el marketing de vuestro compatriota que hoy vive en Roma. Que protegió y defendió al cura Gassi, que aceptó los traslados de Primati y Ganusio para protegerlos como antes lo hizo con Corradi. Es el mismo que como obispo nunca recibió a Sebastián Cuatromo cuando pedía justicia por los abusos cometidos por los hermanos Maristas en el barrio Flores. El Estado argentino tiene una deuda histórica y tiene que responder por esto. Si no lo hace, se convierte en un cómplice de los delitos de lesa humanidad. Ya no hablamos de pecado, hablamos de delitos de lesa humanidad cometidos por un Estado que es el Estado Vaticano en el Estado argentino. Basta de impunidad, basta de encubrimiento, no queremos más justicia, verdad y reparación. Nunca más solas, nunca más solos. Los hermanos y hermanas chilenas, estamos con ustedes hermanos y hermanas argentinas. Por eso necesitamos este apoyo, necesitamos que la comunidad en sí crea en nosotros, porque esto no es mentira. Estamos cansados de ser víctimas dobles, triples, cuátruples, veces somos víctimas en repetir las cosas que nos han sucedido. Es mucho dolor, es mucho dolor, mucho peso, no lo podemos ya aguantar, ya hemos declarado. ¿Para qué quieren más víctimas? Las víctimas que son, son las que por las que hay que juzgar. Las demás tienen miedo, vergüenza, no pueden declarar. ¿Qué vamos a esperar más víctimas? Hay muchos sordos, muchos sordos que están invisibilizados por todas esas tangas de puras hijos de puta. Y el Papa, que nunca vino acá. ¿Cómo? Él fue a Chile cuando hizo una visita. ¿Y acá? ¿Cuándo va a venir el Papa? Todos, todos son unos hijos de puta, toda la coima, todo lo que existe. Él sabe perfectamente lo que hizo Corradi, sabe bien, conoce de muchos años. Nosotros, claro, fue fácil abusarnos a los sordos, fue fácil abusar a los sordos, ¿sí? Porque éramos chicos. Pero ahora que somos grandes y entendemos las cosas, pudimos denunciar todos. No hay igualdad, no hay igualdad con los sordos como los oyentes víctimas de abuso eclesiástico. No existe la igualdad tampoco. Yo digo que la iglesia a nosotros no nos respeta. Nosotros somos violentados, además que somos mujeres también existe la violencia. Yo quiero la justicia, de verdad la justicia. Los sordos queremos justicia, no queremos que esto quede perdido y más tiempo y más tiempo. También exijo que todas las provincias, que el país nos apoye a nosotros los sordos, a todos los sordos. Parece que no les interesa a nadie que es más importante la iglesia, los curas son más importantes. Es una vergüenza. Los sordos han sufrido muchas situaciones de angustia, depresión, se han querido suicidar. Ellos vos lo ves y no son ni personas, no son ni personas. Ven un cura y es terrible ver a alguien, esa imagen del cura. Eso ya no hay más significado como antes, el padre de la iglesia. Y ya nosotros nos sentimos tan doloridos, tan mal. Todos, todos nos violaron, nos violaron. Por vagina, por ano nos violaron. No nos violaron de otras maneras. Que quieran ustedes cambiar o crean que no. Sí. Nunca mis padres se dieron cuenta, mi mamá, mi papá, de que yo era abusada y violada. Nunca. La comunicación con mis padres no era de lengua de señas. Yo no podía comunicarme. Había una incomunicación total. Era muy difícil para mí después aprender la lengua de señas. Muy tarde, muy tarde aprendí la lengua de señas y tarde denuncié. Por eso todos preguntan, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Todos los curas del próbolo se aprovecharon económicamente de todas las familias de todas las provincias. Los grupos de sordos, tenemos ese grupo de chicos sordos, tenemos derecho. Tenemos derecho a hablar en lengua de señas. Es mi derecho, mi identidad de poder contar toda esa marca que está en mi memoria. Y que muchos lo sabemos, yo pido que ojalá que esos sordos que están pidiendo justicia, que no han podido decir, y ven que todo esto sigue igual, sigue igual, no hay justicia, ojalá logremos la justicia y que estemos en paz. Entonces, pedimos que la justicia acelere todo esto. Si no declararon, no tienen la posibilidad de aprender lengua de señas. No todos los chicos que están escolarizados tienen intérprete en las escuelas que están. Entonces, pedimos eso para el equipo interdisciplinario que está, que acelere todo esto. Porque hay chicos que quieren contar su verdad, pero no tienen absolutamente la más mínima idea de lengua de señas. Y sus familiares tampoco. Entonces, por eso, si no están, no han declarado, tienen que ayudarlos a que lo hagan. Y si no, ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida. Es un derecho, no estamos mendigando nada. Yo sí o sí pido justicia y que la justicia no se demore. Que no empiecen a que tengamos que ser revictimizados otra vez demasiado. Los abogados de los curas, los defensores, ya, siempre viven cortando, suspendiendo. No, no, no. Ya quiero. No es contra los abogados, sino que ya sabemos, si son culpables, ya sabemos. Las víctimas declaramos, ya dijimos. Los intérpretes dijeron todo bien claro. La lengua de señas es clara en base a lo que todos declaramos. Yo, ya declaré, necesitamos voluntad de todos. Los curas no entienden, no entienden. Los abogados no entienden en realidad lo que ha pasado. Ellos, yo los veo en audiencia, son personas de doble cara, de doble cara. Yo sé, esa persona, a cuántas personas violó, a cuántas personas hizo lo que hizo. ¿Hasta cuándo vamos a pedir pruebas? Y más pruebas, ya está, ya está. Las pruebas ya están, las pruebas ya están. Apoyen, que apoyen a los chicos sordos, a esas víctimas. No, no los dejen así, a la buena de Dios, porque están sufriendo. Y es muy difícil salir de esto, es muy difícil. Ya pido justicia, ya pido justicia. Ahora justicia.